Vamos. Bueno, Calo Prado, el entrenador de Salta, hoy un gran partido de los mayores, todo más allá de la derrota de Tucumán, ¿y cómo lo viste en el partido? Lo viví con mucha intensidad, en todo momento estuve contento con la entrega de los jugadores de Salta, que es lo único que les pedí, pero volvimos a cometer errores en el Santilla, y apuestan el partido cuando íbamos ganando, que ahora es una pelota y un gol. Hablar, un escrón acá, hablar, penal, line, otro traer de Tucumán. Ese fue el partido, creo que merece otras cosas a Salta, pero el partido no se merece. Y de los cuatro partidos que se va jugando, ¿pensás que este fue el mejor? ¿Cómo lo viste desde afuera, como entrenador del equipo? Sí, este creo que hemos hecho mejores cosas en defensa, algunas cosas interesantes en ataque, la verdad que sí, la motivación era especial, Tucumán en Salta, es un partido que 5 años que Salta no lo jugaba, entonces se lo veo bien. En algún momento, en el primer tiempo, Salta iba arriba en el marcador, ¿qué pensás que nos falta por ahí, más allá de lo que dijiste al principio, para cerrar una victoria? La concentración, en el segundo tiempo ganamos por 11 puntos, ganamos por 11 puntos, y lo terminamos perdiendo por 11, cuando nos tiramos 22 y nosotros nada, ganamos por 11 puntos, y queremos seguir jugando en el lingón, en el Tucumán. Si salía, qué bien, pero no salía bien. Bueno, la última queda Rosario, el visitante, y bueno, ¿cuál será la propuesta? La propuesta, respetir la entrega, eso es todo. Bueno, te agrego un poquito más, ¿cómo lo viviste, no? Este clásico, bueno, ya el segundo que te toca, ¿no? De este lado de... Y a este lo viví más tranquilo, más... Estaba muy nervioso el año pasado, porque jugaba en un tenis, yo vi entrenando en Tucumán hace poco tiempo, como la gente ya estaba, era Cantu en Salta, y la verdad que quería que los jugadores hagan otras buenas performance, y se cumplió. Bueno, Lucas, muchas gracias, nos vemos en otro partido. Gracias.